¡Hola a todos! Pero bueno, exactamente no se sabía nada sobre este torneo Porque pinchamos en la página de Pokémon Global Link Y nos daba exactamente errores Es decir, todavía estaban editando esa página Todo lo que viene siendo las reglas del torneo Pero bueno, os puedo decir Que ya está oficialmente Y ya han detallado todo este torneo Y es el torneo amistoso de la Lola Y os puedo decir, como lo más importante Así un poquito resumen Os puedo decir que las mega evoluciones Están prohibidas Tanto como los Pokémon legendarios y los singulares Y si participamos obtendremos 50 puntos de regalo Pero bueno, os voy a confirmar un poquito la noticia Como siempre, eso es un pequeño resumen por si acaso El Pokémon Company ya nos ha informado Los detalles de este pedazo del torneo En línea de amistoso de la Lola Como he dicho, el primero Es el que se llevará a cabo en los juegos de Pokémon Sol y Pokémon Luna Para Nintendo 3DS Es decir, ni Pokémon X, ni Pokémon Y, ni Pokémon Rube Vega Ni Zafiro Alpha El periodo de registro de este mismo torneo Se inicia el 19 de enero Y terminará el 26 de ese mismo mes Vale, del de enero Este mismo mes Mientras que los combates tendrán lugar Como ya sabéis Tres días Es decir, el 27, 28, 29 de enero Tendremos que combatir Aquellos que participemos Y juguemos al menos tres partidas Es decir, tres combates Obtendremos 50 puntos de batallas de regalo Ya sabéis que las inscripciones Siempre se limitan a 50.000 jugadores en todo el mundo Que solo se puede hacer en esas semanas Es decir, si ya llegaba al tope el martes Ya nos vamos a poder inscribir Aunque intentemos hacerlo el viernes Y luego los combates Son siempre ese fin de semana El del 27, 28, 29 La moralidad de este torneo Será combate individual Y también se puede decir Que se podrán utilizar Pokémon Solo de la Pokédex de Lola Es decir, que sean capturados Criados o obtenidos Solo en Pokémon Sol y Pokémon Luna Además, el uso de las Megapiedras Queda completamente prohibido Que ya os lo he dicho antes Así como el uso de los Pokémon legendarios Y singulares Si queremos participar en este torneo Podemos ya directamente descargar las reglas Y utilizarlas para los combates en línea Así que para eso Si queréis hacerlo Podéis ir, ya sabéis Tienes que dirigiros Siempre a la Festa y Plaza Seleccionar combate Y después tocar en descargar reglamento Y así ya podemos ir luchando Con estas nuevas modalidades de combate Ahora, lo más importante Me diréis ¿Los Tapus entran? Bueno, pues os puedo decir oficialmente Que los Tapus Sí que entran Como Pokémon No son Pokémon prohibidos Así que por ahora Los Tapus también entran en este torneo ¿Vale? Pero bueno Os voy a hacer un vídeo Con las mismas cositas De los Tapus De los legendarios Porque con este Con estas cositas De este nuevo torneo Se han desvelado Cositas muy curiosas Y bueno Prefiero separarlas En otro vídeo Para que os queden las cosas Mucho más claras ¿Vale? Este para el torneo Y luego os contaré unas cositas Sobre los Tapus Y los Ultraentes ¿Vale? Pero no los podéis utilizar En este torneo Así que yo creo que alguno Ya sabrá el por qué Pero bueno Mañana os contaré exactamente Ya sabéis Os contaré las cositas De los Tapus Y los Ultraentes Y los Pokémon legendarios ¿Vale? Para que os quede un poquito más claro Así que no os comento nada más El vídeo de mañana Que si no ya lo sabéis Así que nada más Es esta cosita ¿Vale? Os dejaré Si consigo la lista De Pokémon permitidos Y las reglas del torneo Y todo esto Os lo dejo en la cajita De descripción Como siempre Para que si queréis Echarle un vistazo Porque no os puedo contar Exactamente todo Si no me tiraría aquí Pues os puedo decir Que casi Tres horas Contando las cosas Entonces no es plan De estar aquí Tres horas contando las cosas Solo era eso Lo que os quería contar ¿Vale? Conseguiremos los 50 puntos de batalla Que no viene nada mal Para conseguir objetos Lo único que os puedo contar más Son estas reglas De este nuevo torneo Ha sido un poquito más Eso ya sabéis Que los objetos Estarán permitidos Pero ya sabemos Que no podemos llevar objetos Duplicados En el equipo del combate Ya sabéis Que solo se puede utilizar Un movimiento Z Por combate Como si fuera una mega evolución Tenemos que registrar Entre 3 y 6 Pokémon De nivel 1 al 100 En nuestro equipo de combate Todos los Pokémon De este torneo Ya sabéis Que pasarán directamente Al nivel 50 Durante los combates Tendremos que elegir Tendremos que elegir Tendremos que elegir 3 de estos Pokémon Que hayamos registrado En nuestro equipo de combate Para combatir En cada partida Ya sabéis Que hay un límite De 10 minutos Por jugador Que comenzará automáticamente En el inicio De cada combate Luego al principio Del combate Ya sabéis Tendremos 90 segundos Para seleccionar Esos 3 Pokémon Y luego al principio De cada turno Tendremos 60 segundos Para seleccionar Un movimiento Cambiar los movimientos Cambiar el Pokémon Que está combatiendo Y los jugadores Ya sabéis Que podremos combatir En línea Hasta 15 partidas Al día Mientras dure el torneo Es decir Tendremos 15 el viernes 15 el sábado Y 15 el domingo Es decir Al menos tenemos Que participar 3 Aunque luego juguemos Solo el domingo Y participemos ¿Vale? Pero bueno Al menos con participar Nos darán esos puntos De combate Y luego nos darán Pues ya sabéis Puntos de esos Para ir a los torneos Oficiales Y una cosita También importante Que yo creo Que son los requisitos De participación Para poder participar Y es que tenemos Que ser miembro Del club de entrenadores De Pokémon Ya sabéis Tener una cuenta En Pokémon Global Link Luego tener una conexión De anámbrica a internet Es decir Por Wi-Fi No queda otra Porque no tiene otra cosa En la consola Tenemos que tener El juego de Pokémon Sol y Luna Con nuestro ID Sincronizado En nuestra cuenta De Pokémon Global Link Que bueno Tendréis en la cajita De descripción Como sincronizar Vuestro juego De Pokémon Global Link Vuestro juego De Pokémon Flipo Luna A Pokémon Global Link Con todos los pasos De como se hace cada uno Y las imágenes Del propio juego Y todo Bien explicado Si ya sabéis Que si tenéis alguna duda No os podéis registrar No podéis hacer algo Me dejáis en los comentarios Y yo os ayudo Porque siempre Ya sabéis que me encanta ayudar Y si son cosas de informática Que se me da bien Y me encanta Pues qué mejor manera Que os puedo ayudar ¿Vale? Ya he ayudado a muchos de vosotros Que me habéis dicho No puedo entrar en la página No sé qué Y os he dicho Pues intenta hacer esto Esto y esto Eso sin mirarlo ¿Vale? Porque hay muchas veces Que dices Pues no sé de qué me estás hablando Explícamelo mejor O mándame capturas de pantalla Entonces Pero en este caso Como encima Me lo habéis explicado también Os ha ayudado Y me ha encantado Ayudaros Y encima Saber que luego Encima Os habéis podido Entrar Y poder acceder Y nada Luego ya sabéis Que depende de la fecha Que nos hemos registrado Nuestra club de entrenadores Pues determinará La categoría En la que podamos jugar Y no os puedo contar Nada más Os dejo en la cajita De descripción Como he dicho Todas las reglas Que son más o menos Lo que os acabo de resumir Ahora mismo También os dejo La lista de Pokémon Permitidos Para estos combates Y no os puedo contar Nada más Sobre todo eso Disfrutar de este pedazo De torneo La pedazo de saga El pedazo de juego Y seguir disfrutando Sobre todo Divirtiéndoos Y aprendiendo Que es una de las mejores formas Para aprender Que con un juego O con un videojuego Que encima nos encanta Y no puedo comentar Nada mucho más Así que nada más Espero que os haya gustado Este mini vídeo Aunque ya sabéis Que no veo el vídeo últimamente Espero que os haya gustado Este vídeo Que os habéis enterado De todo Y nada más Participad Que tengáis mucha suerte Que ganéis muchos combates Y a ver si Alguno de vosotros A lo mejor Tiene la oportunidad De poder combatir conmigo Aunque realmente Sería el equipo Que tengo yo Normalito en el equipo Unicinero Y lo que tenga No sé si tengo Un luminio Tengo un gastrodon En fin Tengo 6 o 7 pokémon Que son los que uso Más normalmente Porque luego Me pasa primero la liga Y después de pasarme la liga Quiero completar la pokédes Entonces tengo los 6 pokémon Que voy a usar Y bueno Lo más seguro Que me ganéis en los combates Pero bueno Lo importante es participar Y divertirse Así que nada más No me detengo más Gracias a todos por el vídeo Espero que lo disfrutéis Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!